Total es tu vida, es tu vida Y ahora es ti, la verdad, la verdad ¿A dónde crees que te vas a esconder? Y de un fantasma no se puede escapar ¿A dónde crees que te vas a subir? Y no hay montaña que no pueda escapar ¿Cómo dices? Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Estamos locos de amor Y ahora fuerte a todo el mundo Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Y ahora estamos locos de amor Locos de amor Esta parte es bien complicada Esta parte no me gusta cantarla, la verdad Hay hombres fieles ¿Dónde están los hombres fieles esta noche? Pero como hay hombres fieles Ahí está Ahí está, un hombre fiel Dame la foto, chicas Miren la tapa Miren la trampa Pero a veces no pagan mal A veces no pagan mal Abusan de nosotras No quitan todo Qué rico Te gustan de nuestra molestia Y esta parte es así Puedes sacarme tu sangre de la selva Llevarte todo lo que quieras Si te da la Total Es tu vida Es tu vida Y ahora Y ahora es mi Ay, 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 ay Fuerte A donde crees que me vas a esconder Si un fantasma se puede escapar A donde crees que te vas a subir Si no hay montaña que no pueda escalar Venga, mi amor Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo ¿Cómo dice? Una cajita Y ahora Cántalo fuerte Tú y yo Fuerte Un poquito Tú y yo Estamos Un poco de amor Un poco de amor Una vez más Tú y yo Estamos Un poco de amor Locos de amor Tú y yo Tú y yo Estamos De loco Locos de amor Locos de amor Oye, qué bonito Un aplauso para todos ustedes Un aplauso para todos ustedes Vamos a ver